Bueno, aquí estamos de nuevo en el canal, vamos a hacer un vídeo diferente de una sesión fotográfica, tenemos nuestro modelo diario, donde vamos a hacer un estilo cinematográfico, ella preparó ahí su outfit, las trenzas a detalle y aquí vamos a utilizar restos accesorios que es el gorila, la cámara para dar más estabilidad, así que vamos a ver cómo nos queda la primera parte que va a ser un vídeo y después el proceso de revelado que vamos a tener al final. El primer proceso de el EIRON es elegir nuestras fotografías que iremos a revelar, por supuesto ya están filtradas, entonces si tengo 40 fotografías yo dejaré 20. Aquí me tengo que preocupar en la diversidad de cada fotografía, que no sean todas similares, bueno similares sí en el estilo pero no en la misma pose, en la misma mirada, sino que ahora vamos a potenciar aquí el retrato, ese es el proceso que vamos a revelar y el truco de colocar un objeto o una hoja delante del objetivo de la cámara y por supuesto dar el enfoque a la persona, eso va a producir que se desenfoque y cree un efecto como de luz, pero en el fondo es un elemento que se encuentra entre el objeto de la cámara y la persona. Bueno después la parte técnica, donde tú puedes darle variedad a tu estilo fotográfico y puedes ir viendo estos mismos valores. Bueno yo mismo he ido aprendiendo de otros vídeos que he encontrado en YouTube, ejemplo Julián Marinov, que explicaba el efecto cinematográfico como él lo aplicaba, ejemplo él le da un poco más de grano a la fotografía y yo le quito el grano. Esta parte es bien importante para ese toque vintage o cinematográfico, algo clásico en tu fotografía. Ya viendo esos detalles sutiles te vas a dar cuenta que va cambiando tu imagen. Después la iluminancia del rojo o el naranjo, eso es lo que yo muevo para que no se vea tan rojiza la piel, eso me preocupo. Ejemplo en saturación, para mí es bastante el trabajo minucioso porque trato de que la piel quede lo más neutra posible. Y en tono me preocupo del verde para que dé ese toque amarillento o anaranjado, que le da ese toque clásico a la fotografía, algo como un toque de fantasía. Eso es lo que estoy tratando de lograr y manipulando la viñeta que creé en persona, no tanto de crear lo en Photoshop. Después el 50% en las curvas de tonos que vemos por canales ya el trabajo y tratar de hacer el mismo trabajo ustedes podrán darse cuenta que va a cambiar mucho su fotografía. El rojo, hay que tener mucho cuidado en esto porque se puede cambiar totalmente la fotografía con el rojo, el azul o el verde. Entonces pueden seguir algunos procesos repetitivos para que puedan tener toda su fotografía al mismo estilo. Bueno, ahora ya el proceso básico, pero también es personal. Yo trato de potenciar la saturación y al mismo tiempo compensarlo. Y las altas luces, siempre me gusta trabajar en esos detalles para recuperar blanco y recuperar oscuro, por supuesto. Ejemplo, las sombras, que no quede con tanta sombra, que quede la piel bastante clara. Me gusta que quede la fotografía un poco sobreexpuestas. Los negros siempre hasta cierto toque para potenciar bastante el maquillaje, ejemplo, la mirada. Y esencialmente, en este caso, estoy preocupándome de la viñeta y del rostro, que todo sea una composición perfecta. Y después lo que me preocupo es en que todas las fotografías tengan el mismo proceso de revelado. Por eso yo copio este estilo y lo pego a toda la otra fotografía y después solo cambio la exposición. Y aquí ya estoy tratando de manipular, ejemplo, la luminancia o la saturación, pero el tema de los ojos, para darle un poco más brillo en revelado y me doy cuenta si que hay una predominancia de ciertos colores en la fotografía. Bueno, esencialmente tenemos que preocuparnos nosotros de hacer la fotografía y todo tenemos que tenerlo en la mente, para así después el proceso de revelado, ejemplo, cuando ya estemos haciendo la fotografía, tengamos claro cómo va a quedar la fotografía, como una previsualización final, para que así tengamos un proceso más seguro al crear y no estemos en el fondo improvisando. Entonces, después ya todas las poses, los colores, el efecto todo parece como lúdico y todo, pero es totalmente técnico. Y después ya teniendo esa parte técnica, podemos ya ser creativos, ya podemos hacer fotografías, podemos innovar en algunas poses, pero esencialmente tenemos que preocuparnos el proceso previo a la imagen. El mismo efecto, lo único que improvisé en el fondo fue que nunca había editado el video con el estilo cinematográfico. Es algo básico, pero iré probando este estilo y me llama la atención. Ese efecto de película. Bueno, ahora los dejo invitados para que vean alguna fotografía y no se olviden de suscribirse al canal, de darle like para que sí puedan ver más videos de revelado, procesos de fotografía, algún tics, aquí alguna fotografía a planos americanos que hemos ido logrando. Así que los dejo invitados y no se olviden de ver suscripción. Así que nos vemos. ¡Chao!